Salvador Zacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la Ciudad de México. Ni más ni menos, casi no se construye, casi no hay nada. O sea, es un trabajo de locos. Dime algo, después de año y pico de pandemia, donde parecía que esto se detenía, que todo esto... ¿Cómo ves el regreso a todo esto? Mira, Isaac, me veo un gusto y un placer estar contigo. Saludos a todos los que nos escuchan. El mercado inmobiliario, como es tan dinámico, sí se frenó durante la pandemia en estos años y seis meses. Pero empezó a reactivarse. El mercado que está ejerciendo muy fuerte presión en el mercado inmobiliario es el del arrendamiento. Se está dando muchísima oferta, pero al mismo tiempo hay demasiada demanda del mismo sector. Exacto. En el mercado comercial está muy frenado. Oye, pero en el horario muchos querían, a lo mejor estábamos hablando de departamentos o casas de renta para habitación, pero estamos hablando de oficinas, estamos hablando de locales comerciales. Oye, en cuestión de oficinas, con eso de que algunos... El otro día platicábamos con alguien y decía, sí, de repente las oficinas creyeron que se tenían que achicar y ahora están volviendo a ver que se tienen que necesitar otra vez. ¿Cómo lo ves? Mira, no vamos a regresar al nivel del 2019, pero estamos empezando a ver un alto crecimiento dentro del sector inmobiliario. En las oficinas. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere un home office. Ya no quieren quedarse en casa. No pueden quedarse en casa. No lo veamos en una persona que posiblemente puede vivir en bosques de las Lomas, en 500 metros cuadrados. Hablemos de la gente común y corriente que tiene unos departamentos de 80 metros cuadrados. Como nosotros, que tenemos 80 metros cuadrados. O una casa de 120 metros cuadrados. Que donde tiene que estudiar, en el promedio, la esposa tiene que trabajar. Él tiene que trabajar, que somos de nivel medio. Pero además tenemos dos hijos. Y el hijo o la hija tienen que estudiar. Estaban en school office y ya no se podía. Cuatro internets se colapsó el internet. Cuatro Zoom se colapsaron. Entonces se veían puros gritos, escándalos. No se podía ni trabajar ni estudiar. Entonces la gente no quiere quedarse en casa. Se aburren de quedarse en casa. Y sí, hemos visto, pero no desde ahorita, desde el principio de año. Que la gente poco a poco está regresando a las casas, en el caso de las oficinas. Locales comerciales, que pensábamos que íbamos a tener el 80% de locales cerrados. Y resulta que no. Y ahí podemos verlos en los restaurantes. Casi todos los restaurantes han vuelto a abrir. Y todos con más mesas, porque ahora tienen mesas en la calle. Así es, y en el arroyo vehicular. Exacto. No, nada más en la banqueta. Oye, en cuestión de locales inmobiliarios que cerraron, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, ¿cómo estuvo durante tu presidencia y cómo son las expectativas? Mira, podemos ver de que tenemos una ventaja competitiva. Se firmó un tratado de libre comercio, o se renovó más bien, ya estaba firmado, se renovó ese tratado. Donde van a venir nuevos competidores, nuevos jugadores que van a querer invertir en México. Entonces vamos a ver que esos locales comerciales, como te decía, los de restauranteros, en el 90% regresaron. 80, 90% regresaron. Son muy pocos los están vacíos. ¿Qué sí vimos que cerró? Cerraron locales que era una farmacia chiquita, que era única en la colonia, que no tenía forma de sobrevivir. Y eso que era farmacia, que no estaba obligada a cerrar. Tuve que cerrar, porque no podían competir contra los grandes jugadores. Pero van a llegar a otros competidores. Sabemos que de aquí a 5 o 6 años, aunque a la gente le interese el hoy, no ve el mañana, no ve el futuro. Pero les interese el día de hoy. Y vamos a ver de que va a haber grandes competidores nuevamente. Oye, ¿cuál es la tendencia en cuestión de inmobiliario residencial de vivienda? ¿Renta o venta? O sea, construir para vender, para rentar. ¿La gente está buscando más renta por la institución? ¿O está buscando más comprar? ¿Aprovechar que a lo mejor bajaron precios o no sé? Tú nos dices. No han bajado los precios. Lo que sí te puedo decir es de que en los últimos año y medio, según algunos portales inmobiliarios, la tendencia es de que ha crecido el precio 5% en las ventas. Y en las rentas hay que entender que el mercado inmobiliario es el gran impulsor de la máxima económica de oferta, demanda. Hoy podemos decir que estamos en lo que es un mercado de demandantes, no de oferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los que solicitan el servicio son aquellas personas que van a mandar en el mercado. Y no el que lo ofrece. Ejemplo, yo tengo mi casa que la quiero poner en renta, la quiero en 50 mil dólares. No me lo van a pagar porque el mercado dice que vale 5 mil pesos. Entonces, el mercado te va a mandar, pero además te va a dictar los lineamientos de cuánto voy a pagar. ¿Quién? El que quiere rentar. ¿Por qué? Porque si no te lo rento a ti, está el de acá, el de allá, el de acá, el de todos lados. Va a haber bastante oferta. Pero también hay demasiada demanda. Hay casi comparativamente un poquitito mayor de demanda que de oferta. ¿Por qué? Porque también la pandemia provocó algo muy importante. Una crisis económica en muchos sectores. Donde el que vivía en 120 metros cuadrados, que pagaba 15 mil pesos de renta, tuvo que buscar achicarse o buscar una colonia alejada de donde vivía para pagar en vez de los 15 mil, 7 mil, 6 mil, 8 mil pesos. Oye, ¿hacia dónde va? Si alguien quiere hoy involucrarse en el mercadito, en el mercado inmobiliado, ¿qué le recomendarías? Mira, los bienes raíces, no bienes sin raíces, los bienes raíces. Es un sector muy importante. Sin embargo, económicamente hablando, pero no es un sector que sea una inversión golondrina, de que entre hoy me salgo mañana. Es una inversión a largo plazo. Y lo podemos ver cuando alguien que invierte en un edificio que se va a construir, se va a desarrollar, puede tardar 2, 3 años en desarrollarse. Entonces, es una inversión a largo plazo, no a corto plazo. Y eso es lo primero que tenga que entender. Que el que quiera invertir es uno de los mejores niveles de inversión. Se logran tener utilidades arriba del 12% en un año. Entonces, pero no lo van a obtener el primer año, que eso es lo que lo entiendan. Pero se van a obtener un 12% a lo largo de 2, 3 años. Entonces, es un buen negocio, con una muy buena utilidad. Y me preguntan, ¿es la inversión más segura de todo el tipo de inversión que se puede tener? Oye, y a los que están, a los que es el otro lado, no a los que ofrecen, a los que buscan. ¿Qué les recomendarías para encontrar las mejores oportunidades, las mejores opciones? ¿Qué se ha visto en la asociación de profesionales como para poder ofrecer? Y para que este mercado, que hoy existe internet, que existen vendedores, que existen puestos, que se ha diversificado la manera de llegar. ¿Qué les recomendarías para encontrar la mejor opción? Bueno, número uno, que tienen que buscar a un asesor, a un agente inmobiliario que esté afiliado a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. ¿Por qué? Porque somos expertos, somos profesionales. La verdad es que no hay recetas de cocinista. No te puedo decir, oye, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de cada una de las personas. Y si se sacan a un profesional inmobiliario de ANPI, con mucho gusto los vamos a asesorar, buscándolos mejor para ellos. ¿Qué es lo que quieran? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y qué es lo que necesitan? Tenemos que medir su nivel de necesidades. No es un billete de 100 pesos. Ya sabes cómo es el billete de 100 pesos. No. Pero tus necesidades, yo no sé cuáles son. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, felicidades de lo que se logró. Te tocó una temporada muy dura dentro de la presidencia, pero salió más fuerte, más fortalecida, más vigorosa y con grandes oportunidades. Salvador Zacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México. Un gusto. Y seguiremos en contacto porque este es un mercado, como tú dices, creciente y que vas a dejar y ser motor de nuestra economía de regreso. Muchas gracias, Cisar. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.